Internet nos hace sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de este invento exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Gracias a la neutralidad de la red, mi voz puede llegar a millones de personas, millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que enriquece a los ricos y empobrece al resto. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis, la desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. La avaricia de los hombres pasará, y caerán los corruptos, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Ahora, ciudadanos, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a esos individuos inhumanos, hombres máquina, con cerebro y corazones de máquina. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, ¡sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Sólo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Ciudadanos, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, El reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. En vosotros, vosotros el pueblo tenéis el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo, dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las ratas alcanzaron el poder, ¡pero mintieron! No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Se doblegan ante bancos y corporaciones, ¡pero esclavizan al pueblo! Luchemos ahora nosotros para hacer realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al pueblo, para derribar la partitocracia establecida, para eliminar la corrupción, la incompetencia y las mentiras. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Ciudadanos! ¡En nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!